Compraron el exceso. No lo necesitamos. Lo que en la caja se conocía como el Proyecto Finlandia. Equipar todas las clínicas que estaban en crisis porque no tenían equipo médico. La mayor compra de equipo médico de toda la historia de la institución. Ni en la caja, ni en el Proyecto Finlandia. La empresa Instrumentarium Medco, publicada en Costa Rica por la Corporación Fitchel. Básicamente la empresa influyó en absolutamente todo. Hasta el cartel de licitación, pero realmente nunca hubo ninguna competencia. Eliseo Vargas se convirtió en presidente de la caja costarricense. Siempre he actuado transparentemente. No hay nada en mi vida en lo que pueda verlo usarme. Es un poco perverso. Está mintiendo ahí al frente de todo el mundo. Nos suplico que por favor lo publicáramos. Porque en todos los delitos económicos es básica la ruta del dinero. El expresidente Calderón había recibido una comisión por facilitar todo este esquema. Porque estos no son solo los casos, es lo que descubrieron los casos. Vamos a seguir rejando la guerra. Agarramos a los reyes y los deschincamos.